Hola chicos, en este video voy a mostrar cómo construimos un solar array, un solar array fixado. ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a ver el nivel a ver papá, mira estos verdes si mi amor, ¿quieres comer estos verdes? cuidado, cuidado, cuidado mamá, esto mismo yo papá, parame, estás sacando ¿te ves como si estás? ¿me sentís aquí? ¿qué quieres decir tu foto? ¿el foto es demasiado? si, cuidado cuidado No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Back to work. 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 pero te lo suelto no, 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 no ¡Gracias! 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 Ater we finish the ride look like this Thank you for watching, see you in the next video Bye